Pablo Neruda En que niebla ocultó su vestuario Donde están sus caballos, sus rayos Donde acechan sus ojos ardientes Galopa, galopa Le dice la arena que trago la sangre de los desdichados Galopa, galopa Le dice la luna que ahí va la venganza en esa montura Más certero y seguro es el rayo Vengando en la noche a lo suyo Sin bandera, sin ley ni destino Solo tiene un dolor asesino Hay nocturno chileno y distante Azotado por daño incesante Galopa, galopa Le dice la arena que trago la sangre de los desdichados Galopa, galopa Le dice la luna que ahí va la venganza en esa montura Hay nocturno chileno y distante Azotado por daño incesante Hay nocturno chileno y distante Azotado por daño incesante Hay nocturno chileno y distante Hay nocturno chileno y distante Azotado por daño incesante Hay nocturno chileno y distante Azotado por daño incesante ¡Gracias!